Y donde están los fans fanáticos del Lobo Sociedad Privada Feliz Año Nuevo 2015 Con mucho cariño Salud especial Para todas las personas que el día hayan venido A tomar su chela ¿Quién quiere tomar conmigo? ¿Quién quiere tomar conmigo? ¿Quién me dijo salud? Muchas gracias, muchas gracias No he tomado todo el 2014 Hoy día voy a tomar reseña ¡Salud chubi! Hoy quiero beber Hace emborrachar Porque aquella ingrata Ha destrozado mi corazón Perdóname madre Por no obedecerte Cuando me decías Que esa mala mujer No merece mi sincero amor De rabia y dañar Porque siempre fui engañado Quisiera ocultar mis lágrimas Pero no puedo Contener el dolor Que llevo en mi corazón Yo quisiera saber Dígalo Dónde están las chicas Que son hechas en la sociedad privada Dónde están A ver Regálenme un grito Que tengan un feliz año 2015 Que tengan muchos amores Amores buenos Amores buenos Si ahora Ya faltan cuatro minutos Para celebrar el año nuevo 2015 Y las palmas arriba Que suelen Arriba 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 Con tener el dolor que llevo en mi corazón